Capítulo 4. Nota del autor. Lamento mucho la demora en la actualización, pero tuve que trabajar mucho durante la semana y el fin de semana. Ah, y por cierto, Germé, ¿puedes decirme en qué es mala mi historia y qué puedo hacer para mejorarla? No digas que mi historia es mala, porque no sé qué debería mejorar. Pero aquí está el capítulo y espero que lo disfruten. Este será el último capítulo de hoy trono Zeus. Atenea y Anabet parecían como si Zeus hubiera pateado a su cachorro y comenzaron a protestar. Pero Zeus no terminó porque trono. Silencio. La sala del trono quedó en un tenso silencio hasta que fue interrumpido por Tals. Entonces, ¿quién quiere leer? Preguntó Tals. Lo haré dijo Anabet. Está bien Anie, sonrió Talía barra Tals. No me llames Anie, gritó enojada Anabet. Ya basta de historia, tronó Zeus. ¿Crees que el ego de Zeus puede crecer más? Cuestionó Poseidón. Solo el tiempo lo dirá, se burló Hades. Lo dijiste hermano, río Poseidón. Capítulo 4 Gave está derrotado y Grover es un qué, dijo Anabet mientras parecía un poco confundida. Durante el resto del viaje en autobús escucharon a Grover enloquecer todo el tiempo. Eso debe haber sido molesto, se quejaron Tals y Talía. Ambos sonrieron pero no dijeron nada después. Así que no fue una sorpresa que cuando terminó Grover tuviera que ir al baño. Verás, cuando Grover se enoja, su vejiga se vuelve loca. Está llamando apropiadamente a Kirón para un informe de situación, dijo Anabet con confianza. Entonces, cuando Grover fue al baño en la estación de autobuses, los chicos se escaparon rápidamente. Genio, comentó Hermes. No, no eres tonto, gritaron las diosas en la sala del trono. Mientras Anabet miraba fijamente a Perky por dejar a Grover atrás. Perky tomó un taxi y subieron. Este 104 y primera, le dijo Perky al conductor, mientras Naruto hacía la señal con la mano del clon de sombra. Qué chico tan simpático. Me pregunto si le gusta la agricultura y los cereales o no puede haber sido hijo de Hades porque es muy bueno, murmuró Demeter. Mientras Hades pensaba. Queridos dioses, ayuden a mi hijo contra mi hermana barra suegra. Perky lo miró extrañado cuando no pasó nada. Uh, ¿de qué se trataba eso? Mientras el taxi amarillo los alejaba de la estación de autobuses, Naruto respondió. Hice uno afuera. Sabes que Grover se asustará como lo hizo por no poder protegerte. Tienes ese cerebro de alga perfecto, frunció el ceño a Anabet, pero después de un rato le sonrió a Perky. Además, creo que es hora de que sepa lo que puedo hacer. Lo hace correctamente, dijeron todos en la sala. Perky le dio a Naruto una pequeña sonrisa y dijo. No, sabes que le vas a provocar un ataque al corazón. Solo uno no muy grande, sonrió Perky. Cerebro de alga que no merecía. Gritó Anabet. Solo estaba bromeando, chica lista, sonrió Perky. Anabet se sonrojó mientras Atenea fulminaba con la mirada al engendro marino, como lo llamaba. Naruto le sonrió a Perky mientras viajaban al departamento de su madre. En el camino, Perky le contó a Naruto todo sobre su madre. Ella es la mejor mamá del mundo gritó Perky a todo pulmón. Poseidón sonrió soñadoramente pensando en Sally Jackson. Verdaderamente una reina entre las mujeres, pensó el dios del mar. Mientras Tals, Talía, Nico y Anabeta sentían con la cabeza felizmente. Atenea se limitó a sonreír pensando que su hija favorita tiene una gran figura materna. El nombre de mi mamá es Sally Jackson y es la mejor persona del mundo. Tienes razón, dijo Tals barra Talía. Eso también prueba mi teoría de que las mejores personas tienen la peor suerte, dijo Perky mientras Naruto asentía habiendo escuchado eso de él hace unas semanas. Es cierto, dijeron todos en la sala del trono. XXX Grover salió del baño y miró a su alrededor en busca de Perky y Naruto. Solo vio a Naruto con los brazos cruzados. Oye Naruto, ¿dónde está Perky? Se va a asustar cuando escuche esto, pensó Anabeta. Todos los demás simplemente esperan con impaciencia la próxima reacción del sátiro. Se fue a casa, respondió Naruto, lo que hizo que Grover abriera los ojos como platos. Pero no te preocupes, estoy con él. Eso va a confundir a la pobrecita, murmuró Demeter. Se merece esa desgracia de sátiro, gruñó Zeus. Padre, ¿podrías dejar de culpar a Grover por la decisión que tomé? Gritó Thalía. Thals no dijo nada, pero aún así asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que estés aquí? Grover se asustó. Clon de la sombra, cantó Thals. Grover, el señor Brunner tenía razón. Perky no es normal y, en cierto sentido, yo tampoco lo soy. Tienes toda la razón, él no es normal, resopló Clash. ¿Por qué? Preguntó Perky. Está en el libro Cabeza de Alga, sonrió Thals. Naruto, explicó, haciendo que Grover sudara bajo la mirada del rubio. Últimamente han estado sucediendo cosas raras y han estado sucediendo durante la mayor parte de la vida de Perky. Yo, por otro lado, creo que esas cosas son un poco normales, pensarías eso, Naruto pensó Thals. El problema es que la gente intenta matarte. Naruto miró a su alrededor y vio que la estación de autobuses estaba completamente vacía, todos se habían ido hacía un rato. Sé que no soy normal porque tengo poderes que los humanos normales no tienen. Tienes toda la razón, capitán, claro está, se rió Thals. Los otros semidioses simplemente sonrieron y desearon que algunos de sus otros amigos vinieran a leer. Recuerda eso Grover porque eso me ayuda a proteger a Perky como quieres. Grover te estará agradecido por ayudar a mantener vivo el cerebro de Alga, sonrió Annabeth. Oye, no soy tan malo ¿verdad? Cuestionó Perky. Sí, eres Cabeza de Alga, dijeron Thalia y Thals. Nico sonrió con tristeza, pero movió la boca y dijo. Depende de ti, hombre. No dijo nada porque nunca debes ir en contra de una discusión con una mujer. El resultado final es que perderás por mucho. La forma de Naruto vaciló un poco antes de estallar en una lluvia de sombras que volaron hacia las sombras cercanas. Grover tenía una expresión de puro shock en su rostro. De ninguna manera, entonces ya lo ha descubierto, preguntaron los dioses y diosas. Creo que sí, respondió Thals. XXX el dúo de semidioses llegó al apartamento de Perky y pagó. Perky miró el apartamento nervioso y dijo. Naruto, ¿estás seguro de que quieres entrar? Gabe el apestoso es un verdadero idiota y no será diferente a ti. Naruto estará bien, pero no puedo decir nada sobre Gabe, dijo Thals. Perky sonrió pero no dijo nada. Naruto sonrió con un poco de fastidio. Sí, Perky. Me contaste sobre tu madre y toda su historia y todavía no puedo entender por qué está con este Gabe. Es tan leal y amable, pensó Estia. ¿Cómo puede ser Hades el padre de este dulce y cariñoso muchacho? Preguntó Demeter. Hades volvió a mirar fijamente a su hermana barra suegra. No te preocupes, no lo enojaré, mucho. Sé siempre astuto, hijo mío, pensó con cariño Hades. Tío Hades, ¿puedo adoptar a Naruto por favor? Rogó Hermes. No dijo Hades en un tono sin emoción, pero por dentro sonreía como un loco. Tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo Perky mientras entraban al edificio, esperando que su madre hubiera vuelto del trabajo. No, no lo era, pensó Perky con tristeza al recordar ese fatídico día. Pero decidió escuchar más para ver si algo cambiaba en esta dimensión. En cambio, Smell y Gabe estaba en la sala de estar, jugando al póker con sus amigos. La televisión emitía a todo volumen ESPN. Había patatas fritas y latas de cerveza esparcidas por toda la alfombra. No, lo mismo de siempre, pensó Perky enojado. Vaya, es peor de lo que esperaba. Al menos estoy de acuerdo con él, sonrió Perky. Los dioses y diosas parecían disgustados pero no dijeron nada. Naruto pensó con una expresión inexpresiva. Sin apenas levantar la vista, Gabe dijo alrededor de su cigarro. Entonces, ¿estás en casa, quién es tu amigo perdedor? Él no es un perdedor, es mi hijo, pensó enojado Hades. Los demás semidioses pensaron lo mismo y todos lo manifestaron abiertamente. Como si Tales pensara solo espera hasta que las chicas en casa se enteren de esto y comenzara a reírse para sí misma. Oniko pensando, Gabe va a pagar por insultar a su hermano mayor. Perky frunció el ceño y pensó enojado. ¿Qué idiota era Gabe? Luego vino Anabed con estrategias para hacer que Gabe sea miserable en la vida. Luego llegó el momento de Talía con formas de violar para describir algunas de las formas que no se limitaban a eso. Que le cortaran los testículos y que la persiguiera la vida salvaje. O incluso cortarle la hombría y estrangularlo con ella. Naruto, ¿dónde está mi mamá? Respondió Perky brevemente. Estoy intentando apoyar debidamente a este feo pedazo de mierda, gruñeron Hades, Poseidón, Artemisa y, sorprendentemente, Afrodita. Trabajando, dijo. ¿Tienes dinero? Eso hizo que Perky pusiera los ojos en blanco. ¿Qué? Bienvenido de nuevo. Me alegro de verte. ¿Cómo ha sido tu vida en los últimos seis meses? Me lo imagino, un gran ejemplo de un macho repugnante, se burló Artemisa. Perky simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Perky se dio cuenta de que Gabe había engordado. Parecía una morsa sin colmillos con ropa de segunda mano. Vaya, eso es él, susurró Perky y luego sonrió. Tenía alrededor de tres cabellos en la cabeza, todos peinados sobre su cuero cabelludo calvo, como si eso lo hiciera guapo o algo así. A me arden los ojos y los oídos. Pensaron todos los presentes en la sala del trono. Después de un tiempo para que puedan calmarse de ese evento traumático. Afrodita gritó. Ni siquiera yo podría hacerlo presentable para que nosotras, las chicas, nos interesáramos en él. Entonces no saldrías con él, cuestionó Artemisa. De ninguna manera en el Hades lo tocaría, ni siquiera si fuera el último hombre en la tierra, dijo una voz llena de horror de las diosas del amor. Las otras diosas simplemente asintieron con la cabeza en señal de total acuerdo. Pero Artemisa continuó preguntando. ¿Y eso por qué? Porque al menos tengo algo de dignidad y autocontrol. Se estremeció Afrodita solo de pensarlo. Artemisa resopló, pero en el fondo de su mente el respeto por Afrodita aumentó un poco. Pero nunca lo admitiría en su cara ni ante otros parientes. Este hombre administraba el Electronics Mega Martin Keynes, pero se quedaba en casa la mayor parte del tiempo. Por supuesto que no puede hacer nada, ¿verdad? Pensaron todos en la sala del trono y luego suspiraron. Era sorprendente que no lo hubieran despedido mucho antes. Siguió cobrando sus sueldos y gastando los empuros que le provocaban náuseas a Perky, y en cerveza, por supuesto. ¿Crees que Perseo fue alcanzado? Cuestionó Estia. Si mi hijo es alcanzado, ese mortal se enfrentará a mi ira, gritó Poseidón enfurecido. Todos contuvieron la respiración esperando que el libro lo explicara. Siempre cerveza. Un gruñido escapó del dios del mar con preocupación por su hijo y su antigua amante. Cada vez que Perky estaba en casa, esperaba que le proporcionara su dinero para jugar. Eso es indignante y repugnante. Gruñieron todas las diosas. Las semidioses femeninas simplemente asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que los dioses y el resto de los semidioses simplemente permanecieron en silencio, pero con una mirada de enojo en sus ojos. Él lo llamó su secreto de chicos, es decir, si se lo contaba a su madre, le daría una paliza. La sala del trono se sacudió violentamente y la tierra sufría los peores desastres naturales que el mundo haya experimentado antes, como huracanes, inundaciones repentinas, terremotos y tsunamis, por nombrar algunos, hasta que se escuchó una gran voz enfurecida. ¿Ese asqueroso mortal, cómo se atreve a tocar a mi hijo? Gritó Poseidón. La voz de Zeus se escuchó a través del sonido de la ira de su hermano. Dio órdenes para detener la ira de Poseidón y calmarlo rápidamente antes de que el mundo se convirtiera en una gran zona de desastre antes de que toda la población humana muriera. Estía, ayúdame a intentar calmar a Poseidón, gritó Zeus. Estía desapareció en un destello de llamas y trató de calmar a su hermano con una canción de cuna cuando estaban en el estómago de su padre. El dios del mar vaciló un poco, pero continuó con su alboroto destructivo. Anabeth llamó a Perky para intentar ayudar a calmar a su padre o usar sus poderes para anular algunos de los daños que su padre le había hecho a la tierra. Debido a su ira desenfrenada contra Gabe y su tristeza por su hijo y su amante Sally. Estía estaba trabajando su magia para calmar a uno de sus hermanos. Mientras Perky hacía todo lo posible por evitar que las tormentas y los desastres llegaran a la tierra, también intentaba evitar que se produjeran terremotos en los océanos, aunque no tan poderosos como podrían haber sido. Después de 20 minutos finalmente tenían a un Perky exhausto en el suelo jadeando y a un dios del mar ligeramente calmado. Por supuesto que Naruto lo sabía, ya que le había dicho en el camino. Naruto no estaba contento con eso. Por supuesto que no, suspiró Tals. Estaba pensando en lo sola que se sentía porque era la única persona en los libros hasta ahora. No tengo dinero en efectivo, escuchó Naruto que Perky le decía, lo que hizo que el hombre levantara una ceja grasienta. ¡Qué asco! Chilló Afrodita. A todas las diosas les dio escalofríos pensar en lo horrible que debía verse y oler. Luego algunas de ellas parecían enfermas, con caras ligeramente verdes que parecían estar a punto de vomitar. Perky le había dicho a Naruto que el hombre podía oler el dinero pero no mucho más, lo cual era muy extraño. Oye, ¿crees que es un híbrido entre humano y perro del infierno? Bromeó Talía. Tal simplemente sonrió mientras Perky se reía y a una vez simplemente negó con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Tomaste un taxi desde la estación de autobuses, dijo. Probablemente pagaste con un billete de 20. Te dieron 6 o 7 dólares de cambio. Eso debe ser lo único lógico que dijo Gabe hasta ahora, resopró Atenea. Alguien espera vivir bajo este techo, debe cargar con su propio peso. Es solo un niño, regañó Estia. Los ocupantes de la habitación simplemente asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Estoy en lo cierto, Edie. Esto es repulsivo susurró a Naber con lágrimas en los ojos hacia su mejor amigo Perky. Los otros semidioses simplemente fruncieron el ceño pero estuvieron de acuerdo de todo corazón. Edie, el encargado del edificio de apartamentos, miró a Perky con una pizca de compasión. Vamos, Gabe, dijo. El chico acaba de llegar. Al menos es un poco mejor que ese cerdo de Gabe, comentó Demeter. No, él dijo que acababa de llegar, lo que significa que pagará el dinero tarde o temprano, dijo Atena. Bueno, cualquier cosa es mejor que ese cerdo mortal, se burló Artemisa. Estoy totalmente de acuerdo, hermanita, sonrió Apolo. Artemisa dio una pequeña sonrisa pero la ocultó con una mueca y gritó. No soy tu hermana pequeña, yo ayudé a traerte a este mundo. Estoy en lo cierto, repitió Gabe. No, estás equivocado, mortal, pensaron todos los inmortales en la habitación. Mientras que los mestizos simplemente pensaban lo mismo que sus padres. Edie frunció el ceño mientras comía pretzels. Naruto notó que los otros dos chicos se tiraban pedos al unísono. Creo que voy a vomitar, dijeron todas las diosas. Excepto Artemisa, porque había pasado tiempo con cerdos, gilipollas, muchachos o incluso bastardos en algún momento. O como ella los llamaba para mejor propósito, un buen ejemplo de machos repugnantes. Pero la diosa de la luna parecía un poco verde. Está bien, dijo Perky. Sacó un fajo de dólares de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Espero que pierdas. Nosotros también, pensaban tanto dioses como semidioses. Antes de que pudiera decir o hacer algo, Naruto puso una mano sobre el hombro de Perky y el dinero. ¿Qué vas a hacer? Cuestionaron todos en la sala del trono. Perky miró a Naruto de forma extraña antes de notar el brillo en los ojos de Naruto. Oh, Gabe estaba muy jodido. ¿Cómo recorrió todas las mentes en la sala del trono? ¿Qué tal si juego yo? ¿Puedes quedarte con mi dinero si pierdo, dijo Naruto. Perky sonrió, lo sabía por experiencia. Me pregunto qué tan mal te golpeó, espero que no tan mal, se burló Anabet. Perky simplemente se sonrojó y pensó. Me pateó el trasero de seis maneras diferentes el domingo. Y muchos otros en la escuela también, que Naruto nunca perdió en los juegos de cartas, y ni siquiera sabía cómo jugar algunos de ellos. Eso es talento, sonrió Hermes. Todos piensan lo buena que sería su vida si tuviera esa suerte. Me pregunto si derrotaría a Quirón en la cima. Si lo hace, entonces la propia chique debe favorecerlo, murmuró Dioniso. ¿Qué? Un mocoso como tú. Dijo Gabe, mirando a Naruto. Él no es un mocoso, morsa sin colmillos, gruñó Tals. ¿Tienes miedo de que un niño te gane? Sonrió Naruto. Además, tengo cien dólares, vas a dejarlos pasar. Me pregunto de dónde sacó todo lo que podía conseguir, dijo Apolo. Bueno, su padre es el dios de la riqueza, sonrió Hades. Demeter simplemente puso los ojos en blanco mirando a su cuñado Barra Yerno. Poseidón simplemente suspiró y dijo. ¿Podemos volver a la historia para que pueda descubrir qué pasa con mi hijo y el destino de Gabe? Eso llamó la atención de Gabe. Por supuesto que sí, pensaron todos en la sala del trono. Aunque estaba enojado, Naruto tenía dinero. Se lo ganaría a ese mocoso y se lo restregaría en la cara. No creo que vaya a resultar así, mortal, se burló Hera. Mientras Estia simplemente asintió con la cabeza, estando de acuerdo con su hermana. Está bien, siéntate y juega. Se arrepentirá muchísimo de eso, sonrió Tals. Bien. Naruto se sentó y se inclinó hacia Perky. Esto terminará pronto. Muy pronto, sonrió Tals. Zeus miró a su hija y frunció el ceño ante su relación con este hijo de Hades. Deberías instalarte, es tu lugar después de todo. Oh, cómo me gustaría tener un hijo así, dijeron todas las diosas excepto Artemisa. A menudo pensaba en tener un hijo, pero lo descartaba porque consideraba a sus cazadores, especialmente a Zoe, sus hijos. Cuando empezó el juego, Perky asintió y se fue. Esperaba que Gabe perdiera ante Naruto. Bueno, ¿crees que perdería contra una lata de cerveza andante? Se burló Tals. Anabeth y Talía sonrieron y chocaron las manos con Talía. Anabeth a la derecha y Talía a la izquierda. Talía pensó que su personaje del libro era increíble y no podía esperar a que apareciera. Cerró de un portazo la puerta de su habitación, que en realidad no era su habitación. No lo es, amenazó enojado Poseidón. Durante los meses escolares, era el estudio de Gabe. ¿Qué demonios estudia? Gritaron todos en la sala del trono y luego miraron a Perky esperando una respuesta a su pregunta. Perky simplemente luchó y dijo nada, absolutamente nada. Todas las personas en la sala se rieron y comenzaron a escuchar a Anabeth leer. El hombre no estudiaba nada allí excepto revistas de coches viejas, pero a Gabe le encantaba meter las cosas de Perky en el armario. Por supuesto que actúa como un matón gigante, espetó Estía enojada. El consejo de Dios se asintió con la cabeza en señal de acuerdo, sorprendentemente. Mientras tanto, Hera sonrió levemente pensando que finalmente se estaban convirtiendo en una gran familia feliz. Dejando sus botas embarradas en el alféizar de mi ventana y haciendo todo lo posible para que el lugar huela a su desagradable colonia, a sus puros y a su cerveza rancia. Si también golpea a Sally entonces rodarán cabezas, al diablo con las reglas antiguas, pensó peligrosamente Poseidón. Perky dejó caer su maleta sobre la cama. Hogar, dulce hogar. Oh, alegría. Mientras pensaba en otras cosas, no sabía cuánto tiempo había pasado. En realidad, solo unas dos horas más o menos, respondió Hades. ¿Por qué sería eso? Preguntó Demeter. Porque las partidas de póker entre mujeres, en promedio, solo deberían durar ese tiempo, sonrió Hades. Oh, murmuró Demeter mientras se sonrojaba locamente. El resto de ocupantes simplemente rieron y rieron suavemente. Caminó hasta su puerta a tiempo para escuchar dos cosas. El grito de Gabe. Ah, dulce música para mis oídos, sonrió Perky. Que sabía por experiencia que era el grito de un perdedor es un perdedor, gritaron todos en la sala del trono. Y su mamá llamándolo. A Sally, pensó soñadoramente Poseidón. Parecía que ahora estaba en casa. Lo cual es bueno, sonrió era pensando en lo buena que era la relación que compartían madre e hijo. ¿Cómo le gustaría poder compartir una relación como la que compartían Sally y Perky? Hera estaba un poco triste porque sus hijos no la trataban como a una madre. Por un lado, Ares no era cariñoso porque ama el derramamiento de sangre y también es un dios de la guerra. Pero Efesto era lo más cerca que podría estar de esa relación, pero ella la arruinó por completo. Ella arrojó a su hijo Efesto del Olimpo cuando era un bebé porque pensó que era imperfecto. Pero como disculpa, hizo que Afrodita se casara con él. El peor error del siglo. Realmente ama a Efesto como a un hijo y en el fondo quiere disculparse por todas las cosas horribles que le había hecho. Creo que este día acaba de mejorar. Ella abrió la puerta y miró a Perky con una sonrisa en su rostro. Oh, Perky. Ah, qué dulce, chilló Afrodita. Ella lo abrazó con fuerza. No lo puedo creer. Has crecido desde Navidad. Esa sí que es una madre cariñosa, gluñó Efesto mirando a Hera con nostalgia. Pero volvió a mirar el libro y permaneció en silencio. Gracias, mamá, dijo Perky. Su uniforme rojo, blanco y azul de su E-Ton América olía a las mejores cosas del mundo. Chocolate, regalix y todas las demás cosas que vendía en la tienda de dulces de Gran Central. MMM, dulces pensaron todos los semidioses. Ella le había traído una bolsa enorme de muestras gratis, como siempre hacía cuando él llegaba a casa. Tienes suerte, hombre, se rieron Apolo y Hermes. Artemisa simplemente los miró fijamente a ambos, a su gemelo y medio hermano. Entonces, ¿quién es tu amigo que está ahí ganando a todo el mundo al póker? Mi hijo, sonrió Hades. Oh, ese es Naruto Uzumaki. Es un buen amigo de la escuela, respondió Perky. Es bueno saber que tienes un amigo. Seguro que sí, sonrieron las mujeres en la habitación mientras los hombres simplemente asentían con la cabeza. Sal y Jackson dijo suavemente mientras lo abrazaba nuevamente. Mamá niño, dijo lastivamente Ares. Era simplemente miró a Ares con decepción. Era se burló. Ares, todavía vives con tus padres, así que no hablaría si fuera tú. Sí, señora, tragó saliva Ares. Ahora sigamos con la historia, sonrió Era. Luego Perky comenzó a contarle todo acerca de su año escolar en la Academia Yankee. En verdad, no fue tan malo como dijo el director. No lo fue, bromeó Annabeth. Oh, cállate, niña sabia, bromeó Perky. Realmente no le contó mucho sobre el museo porque todavía le asustaba. Todavía lo recuerdo a veces porque representa el comienzo de mi vida de semidios, afirmó Perky. Está bien, cerebro de alga, sonrió Annabeth mientras tenía un pequeño rubor en su lindo rostro. Lo sé, muchacha sabia, se sonrojó Perky. Oh, ¿podrían ustedes dos dejar ya de lado las cosas amorosas? Preguntó Ares con picardía. Afrodita le gritó. No, sigan adelante queridos, no escuchen a Ares. Mientras Poseidón y Atenea se miraban fijamente pensando que era su culpa que su hijo barra hija se estuviera enamorando el uno del otro. Estía simplemente tosió para llamar la atención de todos y sugirió que termináramos de leer. ¿Algo te asustó? Sí, algunos monstruos peligrosos, sonrió Nico. Esa es la vida normal de un semidios, se rió Perky con una sonrisa en su rostro. No, mamá, mintió Perky. No le mientas a tu madre, espetó Hera. Lo siento, respondió Perky. Zeus tosió y preguntó. ¿Podríamos continuar, por favor, esposa? Hera simplemente asintió con la cabeza y ahora miró fijamente a Zeus pensando en lo infiel que era. Pero lo que pasó parecía girar en torno a mí y a Naruto, dijo haciendo que ella abriera los ojos como platos. Ella lo sabe, susurraron los dioses. Algunos le dirigieron a Poseidón una pequeña mirada fulminante por revelar su secreto. Pero Poseidón hizo un gesto con la mano y dijo. Mortal de vista clara. Entonces Perky encontró un amigo como él. Todos sonrieron porque es bueno tener amigos que te respalden si te metes en problemas. Eso es bueno porque si alguna vez llegara a ese mundo, realmente necesitaría un amigo. Así es sonrieron los semidioses. La señora Jackson pensó para sí misma. Desde la otra habitación, Gabe gritó. Oye, Sally, ¿qué tal un poco de salsa de fríjoles, eh? Imagínese. Incluso si lo derrotan, sigue siendo un idiota. Sí, dijeron todos. Perky pensó mientras rechinaba los dientes. Como todo el mundo estaba haciendo en ese momento la sala del trono. No importa. El mocoso de tu amigo nos lo consiguió. Volvió a oírse la voz de Gabe. Gracias Naruto, pensó Perky. Perky sonrió débilmente cuando escuchó eso. Te debo mucho por esto, Naruto. Tengo una sorpresa para ti, dijo Sally. Oh, me encantan las sorpresas, dijeron Hermes, Apolo y Afrodita. Vamos a la playa. Los ojos de Perky se abrieron. Montauk. Poseidón sonrió soñadoramente y suspiró. Tres noches, misma cabaña. ¿Cuándo? Ella sonrió. En cuanto me cambie. No lo podía creer. No habían estado en Montauk los dos últimos veranos porque Gabe había dicho que no había suficiente dinero. Sí, porque bebe o lo pierde todo de todos modos, se burlaron las mujeres. Luego la miró esperanzado y dijo. ¿Puede venir Naruto también? Ah, qué dulce sonrió Afrodita. Perky simplemente se sonrojó porque se dio cuenta de lo mucho que Afrodita se parece a Annabeth. Estoy seguro de que podrá pagar después de la paliza que le dio a Gabe. Le pateé el trasero como era debido, sonrió Tals. Perky le sonrió y asintió con la cabeza esperando que así fuera. Ella se rió y asintió con la cabeza. No veo el problema en eso. Vaya. Qué simpática. Elige buenas mujeres, tío P. Gritaron Hermes y Apolo. Mientras que los demás, excepto Zeus, asintieron con la cabeza porque era demasiado orgulloso. Con eso salieron de su habitación y salieron para ver a un Gabe humeante y a un Naruto sonriente. O, simplemente lo derrotaron, rieron Perky, Hermes y Apolo. Los demás en la sala del trono simplemente pusieron los ojos en blanco, pero le sonrieron a Perky. Los amigos de Gabe miraban a Naruto como si fuera el dios del póquer. Bueno, él es un medio dios dijo Hades. Gabe los miró, recuperó la compostura y dijo. Estuvieron allí mucho tiempo. Así es, gritaron las mujeres en la habitación. Apolo levantó las manos y dijo. Ahora damas, las hembras simplemente miraron fijamente al dios del sol y le gritaron. Cállate. Oh, estábamos hablando del viaje, dijo Salla alegremente. Él intentará apropiadamente negarte ir, escupió Artemisa. Tienes razón, dijo Perky. Los ojos de Gabe se hicieron pequeños. Igual que su cerebro, sonrió Atenea. No tienes cabeza de buto, para empezar no tiene cerebro, dijo Poseidón. ¿Quién te preguntó cara de pez? Dijo acaloradamente Atenea. Afrodita simplemente sonrió y comenzó a observar cómo se desarrollaba el espectáculo. ¿El viaje? ¿Quieres decir que lo decías en serio? No, no lo estaban. Estaban planeando quedarse en casa todo el verano para tu disfrute, gruñó Artemis. Perky le sonrió agradecido y la diosa simplemente asintió con la cabeza. Apolo miró a los dos con expresión interrogativa pero no dijo nada. Lo sabía, murmuró Perky. No nos dejará ir. Será mejor que lo haga, amenazó Poseidón. Por supuesto que lo hará, dijo su madre con calma. Tu padrastro solo está preocupado por el dinero. Sí, dinero que es tuyo y de Perky, dijo Poseidón. Los semidioses en la habitación asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Eso es todo. Además, añadió, Gabriel no tendrá que conformarse con salsa de fríjoles. Le prepararé suficiente dip de siete capas para todo el fin de semana. Esto me da un poco de hambre, dijo Ares. Apolo y Hermes se sintieron con la cabeza estando de acuerdo con su medio hermano. Guacamole, crema agria, todo lo necesario. A el soborno, dijo cariñosamente Hermes. Gabe se suavizó un poco. Entonces, este dinero para tu viaje, sale de tu presupuesto de ropa. No, la ropa no gritó Afrodita mientras gimoteaba un poco. Cierto, porque perdí la mayor parte del mío por culpa de este mocoso. Como si fueras a pagar incluso si ganases, espetó Perky. Las mujeres asintieron con la cabeza, mientras que los hombres pensaban. ¿Qué mortal más repugnante, quizás sea un monstruo? Dijo el hombre gordo mientras señalaba con su dedo regordete a Naruto, que tenía una mirada inocente en su rostro. Sí, siempre luce inocente, sonrió Hermes. Los demás en la sala del trono simplemente se rieron de las payasadas de Hermes. Sí, cariño, dijo Sagi. Y no llevarás mi coche a ningún lado excepto ida y vuelta. Quizás un pequeño desvío dijo inocentemente Perky, mientras los otros semidioses simplemente sonreían. Tendremos mucho cuidado. Sí, claro, voy a volarlo solo para ver la reacción de este mortal, resopló Zeus. Gabe se rascó la papada. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pensaron las diosas y semidiosas. Tal vez si te apresuras con esa salsa de siete capas, y tal vez si el niño se disculpa por interrumpir mi partida de póker. Él solo te hizo una pregunta simple y además lo obligaste a financiar tu adicción al póker, gritaron todos en la sala del trono. Tal vez si te doy una patada en tu punto débil, pensó Perky. Hazlo, cerebro de alga, susurró Annabeth. Vamos cabeza de alga, ¿qué estás esperando? Sonrió Talía. Y hacerte cantar soprano durante una semana. Los chicos en la habitación se taparon sus miembros viriles y temblaron solo de pensarlo. Mientras Hera miraba pensativa a su marido infiel. Zeus palideció al instante cuando vio la mirada pensativa de Hera. Miró a su madre y fue un acuerdo tácito. Tenía que ser amable con Gabe si esto iba a funcionar. Debe haber sido difícil para ti, Perce, dijo Nico. Perky sonrió y dijo. Era mi primo pequeño. Nico gritó. No soy pequeño. Lo siento, murmuró Perky. Lamento mucho haber interrumpido tu importantísima partida de póker. Vuelve a retomarla ahora mismo, por favor. Se puede detectar sarcasmo en toda esta frase, cantó Talz. Todos los demás individuos en la sala pensaron por un momento y ya sintieron con la cabeza estando de acuerdo con Talz. Gabe entrecerró los ojos, tratando de detectar sarcasmo en lo que decía Perky. Si no puede detectar ese sarcasmo, entonces es más idiota de lo que pensaba, pensaron todos, excepto Perky. La razón es que él sabía lo que sucedería porque ya sucedió. Sí, lo que sea. Guau. Pasó por la cabeza de todos. Luego se volvió hacia Naruto. No más para ti. Vete. Un niño de 12 años acaba de apoderarse de él, se rieron Perky y el resto de los semidioses. Los dioses simplemente sacudieron la cabeza y pensaron. ¿Somos tan infantiles? Naruto simplemente se encogió de hombros y caminó hacia Perky y su mamá. Oh, Naruto, ¿te gustaría venir con nosotros? Preguntó. ¿A qué dulce comentaron las diosas? Los hombres simplemente se esforzaban y pensaban. Nunca entenderé a las chicas. Sí, claro. ¿Estás seguro de que quieres a alguien como yo a bordo? Sí, después de todo eres amigo de Perky, así que debes ser un buen chico. Sí, claro, se rió Tals. Mientras tanto los dioses y semidioses la miraban confundidos. Tals luego dijo. Naruto es más poderoso que Perky y atrae más monstruos. Los dioses barra diosas y semidioses barra semidiosas asintieron con la cabeza en señal de comprensión y comenzaron a escuchar el libro nuevamente con renovado interés. Sali respondió, haciendo que Gabe pusiera los ojos en blanco. Está bien, espero que no te importe que pague por mis cosas, ya que ahora tengo bastante dinero. Me pregunto cuánto, pensaron todos en la sala del trono. Dijo Naruto mientras se guardaba su dinero, que era unos 500 dólares. ¡Guau! Exclamaron los semidioses y los inmortales simplemente parecieron impresionados. Me pregunto si podría limpiar todo el dinero de un casino, pensaron Hermes y Apolo. Sonrió al escuchar a Gabe quejarse por tener que pagar el viaje de Naruto. Bueno, técnicamente el dinero de tus amigos podría pagar su viaje y él podría gastar tu dinero en otra parte, dijo Annabeth. Gracias, dijo Sali con una sonrisa porque ella también lo escuchó. Ella es tan dulce, chilló Afrodita. Poseidón sonrió con cariño y susurró. Esa es la razón por la que me sentí atraído por ella. Una vez que lleguemos a Montauk, hablaremos más sobre, lo que sea que hayas olvidado decirme, ¿de acuerdo? Bueno, ella es inteligente. Me pregunto cómo ese cerebro de pez consiguió a Sali, murmuró Atenea. Poseidón la miró fijamente y dijo. Era el cerebro de un pájaro enamorado. Al hueso es dulce gritó Afrodita, nuevamente haciendo que la gente en la habitación se tapara los oídos. Ella le dijo a Terki. Naruto solo sabía que le contó a su mamá un poco de lo que pasó. No es toda la verdad, pero tampoco es mentira, me gusta sonrieron Hermes y Apolo. Oh, Naruto, necesitamos ir a tu casa para que empaques. Viajar por las sombras es el mejor poder que jamás haya existido, gritó Nico mientras Aves le sonreía a su hijo. Antes de que Gabe pudiera quejarse, Naruto respondió. No, tengo mis cosas conmigo. Como pasaba mucho tiempo en el dormitorio de Perki, casi nunca iba a mi apartamento, que está a medio camino entre aquí y la escuela. Bueno, eso es un convento, dijo Perki. Perki también se preguntó si Naruto alguna vez lo cuidó cuando estábamos separados. Oh, oh que entonces, dijo la señora Jackson, pensando que Naruto probablemente dejó sus cosas en algún lugar cerca de aquí. Si es un ninja entonces no lo tiene encima. Cuestionó Apolo. La habitación quedó en silencio y ni siquiera se oía el canto de un grillo. Apolo miró a su alrededor pero sus ojos se posaron en Artemisa, su gemela. Ella tenía una mirada de sorpresa en su rostro y finalmente, después de un par de segundos, gritó. ¿Quién eres y qué has hecho con mi hermano? Apolo simplemente le sacó la lengua. Hermes susurró a los semidioses y dijo. Miren esto en 3, 2, 1 y 0. La represalia por la ira de Artemisa fue una afilada flecha plateada en el rostro de su hermano. La habitación quedó en silencio por un momento y luego la risa llenó la habitación que alguna vez estuvo silenciosa. Después de que los dioses y semidioses se calmaron, Tals dijo. Oh, y para responder a tu pregunta, Apolo, él tendría sus cosas en forma de sellos de almacenamiento. Luego le dio a Perky una sonrisa y fue a preparar la salsa para la salsa gorda. Una hora después, todos estaban listos para partir. Sal de ahí y deja a esa horrible mortal, Saji, gritó Poseidón y todas las demás diosas. Atenea frunció el ceño pensando que estaba de acuerdo con su rival, pero se encogió de hombros porque cuando se habla de Gabe, hasta los rivales más acérrimos pueden llevarse bien. Naruto ahora tenía una mochila puesta y Saji se preguntó de dónde había salido. Sealt sonrió cariñosamente a Tals mientras los demás en la habitación la miraban cuestionables pero no dijeron nada. Perky solo sonrió, si supieras mamá, Gabe observó como Naruto y Perky metían todas las bolsas en el coche. El hombre feo se quejaba de haber perdido la comida de su mujer y luego su coche durante todo el fin de semana, lo que, a diferencia de él, era genial. Mucho, dijo Perky pero pensó en el destino del pobre cámaro. Estúpido toro, pensó Perky. Era un cámaro del 78. Este coche no tiene ni un rasguño, niño inteligente, niño del póker, les advirtió mientras cargaban la última bolsa. Ni un rasguño. Naruto simplemente le hizo un saludo militar mientras el hombre gordo regresaba pesadamente al apartamento. De repente apareció un arco iris en la sala del trono y se escuchó una voz, era Iris, diosa del arco iris y diosa menor de los mensajeros de los dioses. Mis señores y damas, dijo Iris. ¿Qué quieres Iris? Preguntaron los olímpicos. Bueno, se trata de la historia que estás leyendo actualmente, respondió Iris. Bueno, vamos, entonces ¿qué pasa? Trono Zeus impaciente. Bueno, las batallas de la serie se mostrarán en el arco iris como en una película mientras se lee el libro. También estará en la mente de la persona que lea el libro para que no se quejen si están leyendo Tos, Ares, Tos. Los dioses asintieron con la cabeza y dijeron. Gracias Iris por el mensaje. Iris dijo. Sed bienvenidos, mis señores y damas y el arco iris desapareció tal como había aparecido. Sabía que Gabe realmente enojaba a Perky y ahora entendía por qué. Cualquiera lo haría si tuviera nariz y medio cerebro, murmuró Atenea. Los demás en la sala sonrieron al ver lo divertida que puede ser Atenea y como siempre tiene razón. Él también estaba enojado con este tipo. Pateale el trasero, Naruto. Gritaron todos en la sala del trono con una sonrisa en sus caras. Luego dice que Perky hizo ese gesto extraño que hizo Grover en el autobús y lo que sea que hizo funcionó porque tan pronto como Smele y Gabe estuvo en la puerta, la puerta mosquitera se cerró de golpe y probablemente envió al hombre volando. Buen trabajo chico, se rieron Hermes y Apolo le sonrió a Perky. Perky se sonrojó cuando Anabed le agarró la mano. Atenea miró con furia al hijo de Poseidón y parecía que quería lanzarle una daga o algún objeto afilado y puntiagudo al hijo de su rival. Atenea pensó, ¿cómo se atreve ese engendro de Poseidón a hechizar a mi hija favorita para que le guste? Los dos muchachos subieron rápidamente al auto y Perky le dijo a su madre que pisara el acelerador porque no querían sentir la ira de Gabe. Perky se estremeció al pensar en cómo su madre habría pasado con Gabe con ese cerdo. Después de un rato, Naruto no pudo evitar reírse de lo que estaba pasando. Aunque ese extraño gesto que Perky utilizó tenía una energía similar al chakra. Espera, ¿qué es el chakra de todos modos? Gritó Apolo. El chakra es una mezcla de energías espirituales y físicas dentro del cuerpo y puede realizar hazañas asombrosas que probablemente serían imposibles para cualquier otra persona, dijo Talz. Atena y Annabelle parecían interesadas pero permanecieron en silencio por el momento porque tendría que hablar con Talz o mejor aún con Naruto cuando venga aquí. Extraño. XXX una vez que llegaron allí, Naruto sonrió porque le encantaban los lugares como este. Guardaron sus cosas en la cabaña que les dieron y jugaron hasta que oscureció. No. Tenéis que festejar. Exclamaron Apolo y Hermes. ¿Te das cuenta de que eso es una fiesta ante sus ojos a esa edad, idiota? Espetó Artemis. Oh, relájate hermana, solo estaba bromeando, sonrió Apolo. Artemis simplemente miró fríamente a su gemela pero no dijo nada. Actualmente estaban sentados alrededor de una pequeña fogata, asando perritos calientes y malvaviscos. Oh, me encantan los malvaviscos, dijo Perky. Nico y Talía sintieron con la cabeza en señal de acuerdo con su prima. Annabelle puso los ojos en blanco, pero pensó. Los malvaviscos son buenos. Mamá, ¿cómo era mi padre? Au, él quiere aprender sobre su verdadero padre, chilló Afrodita. Ares simplemente gimió mientras Afrodita lo fulminó con la mirada y él palideció. Perky preguntó con algo de coraje. Era amable, Perky, dijo. Alto, apuesto y poderoso. Pero también gentil. Tiene su pelo negro, ¿sabes? Y sus ojos verdes. Realmente lo hace, dijeron todos una vez que todos vieron más de cerca a Perky y Poseidón. Poseidón sonrió orgulloso a su hijo y Perky le devolvió la sonrisa. Sacó una gominola azul de su bolsa de caramelos. Ojalá pudiera verte, Perky. Estaría muy orgulloso. Yo también lo soy y quisiera poder ver a nuestros hijos y siempre estamos orgullosos de nuestros hijos pase lo que pase, dijo Poseidón. Todos los demás asintieron con la cabeza en acuerdo con lo que dijo el dios del mar. Perky se veía un poco triste ante eso. Naruto pensó que el niño estaba pensando en lo orgulloso que estaría su padre de él con todo lo que pasó. Pasó algo muy dramático, frunció el ceño Poseidón mientras señalaba a Zeus. El rostro de Zeus se puso rojo brillante por la ira y estaba a punto de gritarle a su hermano cuando era lo aboceteó. Ella sonrió dulcemente y dijo. Cariño, vamos a leer este último capítulo. Zeus parecía un poco asustado y solo pudo asentir con la cabeza a menos que quisiera probar la ira de su esposa más tarde. ¿Qué edad tenía? Preguntó Perky. Quiero decir, ¿cuándo se fue? Tan pronto como naciste, dijo tristemente Poseidón. Perky simplemente le sonrió a su padre pero volvió su atención al libro. Ella observó las llamas. Solo estuvo conmigo un verano, Perky. Justo aquí, en este momento. Playa. Esta cabaña. Pero, él me conocía cuando era un bebé. No, cariño. Él sabía que estaba esperando un bebé, pero nunca te vio. Tuvo que irse antes de que, tú naciste, dijo y luego miró a Naruto, quien había estado en silencio durante la conversación. Naruto, ¿cómo son tus padres? Vivo y bien, sonrió Tals. Naruto se rió un poco, pero era una risa vacía. Soy huérfano. Nunca conocí realmente a mis padres. Pero me dieron algunas cosas de mi padre. Tenía un diario que describía a mi madre como una pelirroja fogosa y marimacho. Le encantaban las bromas tanto como a mí. ¿Crees que es mi hija o que Hades tiene buen gusto en mujeres? Dijo cariñosamente Hermes. Mientras Apolo se limitó a asentir ante las palabras de su medio hermano. Y también era una persona muy cariñosa. Me dijeron que murió en el parto. Es triste, una buena mujer muere en el parto sin llegar a conocer a su hijo dijo era y sorprendentemente atemisa. Ahora escuché que mi papá era el mejor luchador y un buen tipo en general. ¿Quién eres tú y qué le pasó a mi desalmado hermano? Preguntó Demeter con el ceño fruncido y un dejo de diversión. Hades simplemente puso los ojos en blanco pero sonrió. Aunque si lo que leo es correcto, mi madre llevaba los pantalones en esa relación. Ja 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 Hades siendo un cobarde se rieron los dioses y diosas esperando a Hades que se sonrojaba mientras maldecía a su familia. Los semidioses miraron a Hades en estado de shock e incredulidad. Artemisa también sonrió y pensó. Sería una gran cazadora. Eso hizo reír un poco a Perky y su madre tenía una gran sonrisa en su rostro. Lo siento mucho, dijo Sally. ¿Quién te está cuidando? Nadie, porque es un cabrón, sonrieron Apolo y Hermes. Tal simplemente sacudió la cabeza y se rió. Tal dijo que él vive con su padre y también acampa con sus hermanos mestizos en el verano. Todos los dioses y diosas miraron con envidia a Hades, pero no dijeron nada. No te preocupes. Mi abuelo me cuidaba antes de morir. Espera un minuto, pensé que Naruto fue criado solo, dijo Apolo. Naruto dijo que no quería decirles que lo habían asesinado. Pero de todos modos me ha ido bastante bien por mi cuenta. Como un tipo duro, sonrió Tals. Mientras Zeus miraba sorprendido a su hija y Talía simplemente parecía asombrada. Entonces Naruto tenía una mirada triste. No sabía si su madre lo quería cerca. Por supuesto que lo hizo, dijo Afrodita. Todos parecían confundidos pero Afrodita dijo. Fue solo una sensación. Los demás en la sala del trono volvieron a leer mientras Afrodita pensaba en cuáles eran esos sentimientos. No creía que pudiera soportar estar solo como Naruto. ¿Vas a enviarme lejos otra vez? Tengo miedo de que así sea, dijeron todas las diosas. Perky le preguntó. ¿A otro internado? Sacó un malvavisco del fuego. No lo sé, cariño. Ella es muy cariñosa, dijo Efesto mientras miraba a su madre. Era tuvo la decencia de bajar la cabeza avergonzada por las cosas que le hizo a Efesto hace todos esos eones. Su voz sonó pesada. Creo, creo que tendremos que hacer algo. ¿Por qué no me quieres cerca? Perseo y Axon, gritaban todos al hijo de Poseidón. Quien se sonrojó porque era el momento en el que deseaba poder retratarse de lo que le dijo a su madre. Pero se arrepintió de las palabras tan pronto como las pronunció. Bien dijeron todos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó su mano y la apretó con fuerza. Oh, Perky, no. Yo, 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 tengo que hacerlo, cariño. Por tu propio bien. Tengo que enviarte lejos. Esto hizo que Naruto arqueara una ceja. Bueno, la forma en que lo dice significa que sabe algo como Grover y el señor. Brunner. Sí, lo hace, dijeron todos en la sala del trono. Porque no soy normal, dijo Perky de repente. Lo dices como si fuera algo malo, Perky. Pero no te das cuenta de lo importante que eres. Tienes razón, ¿sabes? Dijo Annabeth, pero se sonrojó y apartó la mirada de Perky. Perky le sonrió a Annabeth y volvió a mirar el libro con un pequeño rubor en su rostro. Pensé que la Academia Yankee estaría lo suficientemente lejos. Pensé que finalmente estarías a salvo. ¿A salvo de qué? Oh, ira de inmortales y monstruos, sonrieron Niko, Annabeth y Talía. Perky simplemente negó con la cabeza y Tal se rió. Perky preguntó, aunque cuando la miró fijamente a los ojos, todos los recuerdos de cosas raras que le habían sucedido habían salido a la superficie. Antes de que se dijera algo más, Naruto intervino. Perky, no ser normal no es tan malo. Quiero decir, mírame. Tengo, estos poderes y estoy bien. Muchos poderes, eso es seguro, afirmó Talz. Los dioses y semidioses simplemente miraron a Talz con dudas, pero ella simplemente dijo. Está en el libro. La señora Jackson lo miró de forma extraña y él suspiró sabiendo que tendría que demostrárselo. Extendió la mano y en su mano se formó una bola de energía que giraba. Es interesante que describa que puede controlar el aire y quizás otros elementos, dijo Atenea. Mientras que los demás también parecían interesados y prestaban más atención al libro. Los ojos de Perky se abrieron y dijo. Nunca me mostraste eso, solo esos clones de sombra. ¿Sombra? ¿Podría ser como Perky, un hijo de los tres grandes? Tienes razón, como siempre, Salli, dijeron a Nabet, Nico, Perky y Talía. Salli pensó mientras observaba la pelota antes de que se disipara. Le dirigió a Naruto una mirada agradecida y continuó. He intentado mantenerte lo más cerca de mí que he podido, le dijo a Perky. Me dijeron que eso fue un error. Es por el ataque de los monstruos, dijeron algunos de los dioses. Pero después de algunas miradas de las diosas retrocedieron. Pero solo hay otra opción, Perky. El lugar al que tu padre quería enviarte. Y yo simplemente, simplemente no puedo soportarlo. La decisión más difícil para un padre es dejar que sus hijos se enfrenten solos al mundo, dijeron Estia Yera. Mi padre quería que fuera a una escuela especial. No es un campamento de verano y se llama campamento mestizo, dijeron los semidioses. No es una escuela, dijo en voz baja. Es un campamento de verano y, al parecer, es un lugar al que ambos deben ir. Sí, claro que sí, afirmó Talz. Ambos chicos la miraron con extrañeza. Naruto nunca escuchó nada sobre un campamento en la carta que recibió de su padre. Pero no hay cabaña para Hades en el campamento, dijo Niko. Tal vez haya una cabaña en ese pergamino suyo, dijo Perky. Niko simplemente asintió con la cabeza y dijo que es bastante lógico, Perce, no te lastimes demasiado el cerebro. Perky simplemente resopló y apartó la mirada de su primo. Lo siento, Perky, dijo ella al ver la mirada en sus ojos. Pero no puedo hablar de ello. Yo, yo, no podría enviarte a ese lugar. Podría significar decirte adiós para siempre. Todas las diosas miraron el libro con simpatía. ¿Para siempre? Pero si es solo un campamento de verano, Perky se quedó callado al ver las lágrimas en los ojos de su madre. La segunda arma más poderosa de una mujer, dijeron todos los dioses y semidioses masculinos. Las diosas y semidiosas simplemente sonrieron. XXX había una tormenta afuera, pero ambos niños estaban profundamente dormidos y estaban teniendo exactamente el mismo sueño. Eso es un poco esperuznante, se rieron Perky, Niko y Talía. Había tormenta en la playa y tres hermosos animales, un caballo blanco, Poseidón, dijeron los dioses y diosas y Poseidón sonrió. Una águila dorada, o, gran niño de mamá o reina del drama, señor Zeus, dijeron Hades y Poseidón. Mientras los demás dioses y diosas, además de Zeus, se reían. Y un cuervo negro como el carbón Hades, dijeron los dioses y diosas y Hades sonrió. Estaban tratando de matarse el uno al otro en la orilla de la ola. Bueno, el cuervo no estaba haciendo mucho. Simplemente flotaba en el aire, observando a los dos pelear y sólo con una leve mirada de interés. Por supuesto, atacaría en ciertos momentos. El águila se abalanzó y cortó el hocico del caballo con sus enormes garas. El caballo se encabritó y pateó las alas del águila. Entonces, el cuervo decidió arañar un poco al águila antes de hacer lo mismo con el caballo. Permanece neutral, Hades, dijeron los dioses y la diosa. Mientras luchaban, el suelo retumbó y una voz monstruosa rió entre dientes en algún lugar debajo de la tierra, incitando a los animales a luchar con más fuerza. Cronos cerró las puertas de los inmortales en la habitación y la luz se atenuó ligeramente. Los demás dioses y diosas se limitaron a mirar a Zeus, pero lo vieron desplomado en su trono y cerraron sus ojos azules antes de suspirar. Perky y Naruto corrieron hacia ellos, sabiendo que tenían que evitar que se mataran entre sí, pero el problema era que corrían en cámara lenta. Poderes estúpidos, dijeron Perky y los otros semidioses. Sabían que sería demasiado tarde. Vieron al águila descender en picado, con el pico apuntando a los grandes ojos del caballo, mientras el cuervo decidía ayudar a su compañero de vuelo. Oh, tío Poseidón, te acaban de atacar dos veces, dijo Apolo. Poseidón agitó su mano y salpicó la cara de Apolo con diez galones de agua del Ártico. Los dos muchachos se cansaron y gritaron. ¡No! Afortunadamente solo fue un sueño y se despertaron sobresaltados como si hubiera sido una pesadilla. A veces los sueños son pesadillas, dijo Atenea. Anabed simplemente asintió con la cabeza, estando de acuerdo con su madre. Afuera realmente había una tormenta. No, claro que Zeus está peleando con sus hermanos, dijeron todas las diosas. El tipo de tormenta que rompe árboles y derriba casas. Vaya tormenta tan fuerte. Eso significa que Zeus está muy enojado o es su yo cotidiano, comentaron Poseidón y Hades. Zeus los miró fijamente y dijo. Algún día los voy a matar. Los hermanos se rieron y dijeron. Nosotros también te amamos hermano. Zeus gritó. Silencio. No había ningún caballo, ni águila, ni cuervo en la playa, solo relámpagos que creaban una falsa luz del día y olas de seis metros golpeando las dunas como artillería. Ahora Poseidón está furioso. ¿Qué está pasando? ¿Qué guerra? Cuestionaron los dioses. Atenea pensó en cómo su padre y sus tíos podían estar furiosos al punto de iniciar una guerra. Aunque de vez en cuando todos veían que los relámpagos estaban cubiertos de fuego negro o a veces también veían agua hirviendo volar hacia el cielo, pero era de un color negro enfermizo. Caray, papá, tío P y tío H, ¿están en guerra con papá? Cuestionaron a Polo y Hermes. Ares también quería saber por qué amaba absolutamente la guerra porque es un dios de la guerra. Esta mierda nunca sucede. Con el siguiente trueno, la madre de Perky se despertó. Se sentó, con los ojos muy abiertos, y dijo. Huracán. Perky sabía que eso era una locura. En Lonisland nunca hay huracanes tan temprano en el verano. Tío P, ¿cómo pudiste olvidarte de la época del año? Se burló Apolo. Poseidón volvió a agitar su mano y otros diez galones de agua del ártico le salpicaron la cara. Pero el océano parecía haberlo olvidado. ¿Por qué, tío P? ¿Por qué? Se lamentaron Hermes y Apolo. Artemisa gritó a los dos dioses inmaduros diciendo ¿Quieren callarse ustedes dos por dos minutos? Hubo un silencio en la sala del trono durante dos minutos y Artemisa preguntó qué estaban haciendo. Hermes y Apolo dijeron victoriosos hemos ganado hermana, hemos permanecido en silencio durante dos largos y terribles minutos. Artemisa sintió la necesidad de golpearse la cabeza contra el trono mientras decía estúpida, estúpida, estúpida una y otra vez. Por encima del rugido del viento, escuchó un bramido lejano, un grito enojado. Sonido torturado que le puso los pelos de punta. Me pregunto qué monstruo es ese, pensaron todos los dioses y diosas. Luego un ruido mucho más cercano, como el de mazos en la arena. Una voz desesperada, alguien que gritaba, golpeando la puerta de nuestra cabaña. Ojalá sea un monstruo para que podamos tener algo de acción, gritó Ares. Los dioses y diosas simplemente sacudieron la cabeza y suspiraron ante las payasadas del dios de la guerra. La señora Jackson saltó de la cama en camisón y abrió la cerradura. Grover estaba enmarcado en la puerta con un fondo de lluvia torrencial. Le provocó a Sally un ataque cardíaco, dijo Anabet. Mientras que Talía y Nico estuvieron de acuerdo con Anabet, porque la regla número uno es nunca oponerse a la lógica de Anabet, la razón es que seguramente perderás. Pero Perky lo consigue porque deja que Anabet elabore el plan. Pero él no era, él no era exactamente Grover. En su verdadera forma, con pezuñas y cuernos en todo su esplendor, sonrió Tals. He estado buscando toda la noche, jadeó. ¿En qué estaban pensando ustedes dos? No fueron como siempre para Perky y a veces para Naruto, dijo Tals. Mientras que las mujeres simplemente asintieron con la cabeza y los hombres simplemente suspiraron. La señora Jackson los miró aterrorizada. No tenía miedo de Grover, sino de por qué había venido. Para traer semidioses al campamento, dijeron Atenea y Anabet. Atenea se limitó a sonreírle a su hija con orgullo mientras su hija simplemente se sonrojó. Sin embargo, en ese momento los muchachos estaban demasiado sorprendidos como para darse cuenta de eso. Pensé que Naruto lo entendería, dijo Anabet mientras Atenea sentía con la cabeza. Lo siento, pero Naruto fue un tonto por un tiempo y a veces todavía lo es, comentó Tals. Porque en lugar de piernas normales, Grover tenía piernas que eran como las de un animal, algo así como un burro o tal vez una cabra. Lo sabía, exclamó Anabet. Perky simplemente puso sus manos sobre sus hombros y susurró. Nunca hemos dudado de ti, niña sabia. Anabet se sonrojó intensamente, pero se acurrucó más cerca de Perky. Atenea miró furiosa a nuestro hijo favorito del dios del mar. Perky, dijo ella, gritando para hacerse oír por encima de la lluvia. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué no me dijiste? Oh, Zeus, calla yo y te oí. Gritó Grover. Sátiro del lenguaje, no pronuncies mi nombre así, tronó Zeus. Mientras era simplemente le dio una bocetada en la cara y le dijo ¿puedes callarte ya? Sabemos que odias a ese sátiro porque tu hija ilegítima no llegó al campamento. Zeus simplemente resopló pero permaneció en silencio. Está justo detrás de mí. ¿No se lo dijiste? ¿Qué es? Se preguntaban los dioses y diosas. Mientras los semidioses solo sonreían pero permanecían en silencio y observaban las reacciones de los inmortales en la habitación. ¿Te refieres al bondadoso del que hablaste o a las viejas brujas que son las parcas? Ahora Saji se asustará pero hará lo mejor que pueda para salvar a Perky y Naruto, dijo Annabeth. Perky, Talía barra Tal y Nico estuvieron de acuerdo con ella. Naruto gritó por encima del ruido, haciendo que la madre de Perky abriera los ojos con horror. Ella agarró su bolso, les arrojó a Perky y Naruto una chaqueta impermeable y dijo Vayan al auto. Todos, vayan. Están de camino al campamento mestizo, gritaron Hermes y Apolo, pero fueron silenciados por un par de flechas plateadas que volaron por el aire y casi los alcanzan. Artemisa se limitó a sonreír mientras limpiaba su arco y miraba inocentemente a los demás en la sala del trono. Grover corrió hacia el cámaro, pero no estaba corriendo exactamente. Estaba trotando, sacudiendo sus peludos cuartos traseros, y de repente su historia sobre un trastorno muscular en sus piernas cobró sentido para mí. Eso explicaría cómo podía correr tan rápido y aún así cojear cuando caminaba. Buena observación Naruto dijo Athena y Annabeth, asintió con la cabeza estando de acuerdo con su madre. Sí, hemos entrado en la dimensión desconocida. ¿Mencionamos que amamos a este niño? Dijeron Apolo y Hermes. Artemisa simplemente suspiró y deseó que algunos de sus cazadores estuvieran aquí, es decir, Zoe y Phoebe. Naruto murmuró. ¿Pero qué viene tras nosotros? Nunca obtuvo una respuesta porque Grover subió rápidamente al auto sin escucharlo. Suspiró y subió, dejándose llevar. De repente hubo un destello de luz brillante en la sala del trono y cuando se apagó había una figura encapuchada y dos cazadores. Nota. Por cierto, lectores, terminaré el próximo capítulo en una o dos semanas como máximo porque tengo mucho trabajo. Lo siento, pero espero terminar en una semana, así que nos vemos, mis fieles lectores.